Hola, 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 aquí está Anitta, aquí está Anitta, buenos días, mis saludos, los saludos en el nombre del señor y en el mío propio, espero el señor que todos estén bien. ¿Qué están viendo aquí hoy? Esto es un video cortito y no es un video para YouTube, pero lo estaba haciendo, como pueden oír, ¿verdad? Anitta tiene un catarro muy fuerte, hace ya una semana que estoy peleando este catarro que tengo aquí. Como podrán ver, puse una cantidad de agua en mi Osterizer, tengo chayote, todos saben lo que es el chayote verde, chayote son estos pedazos verdes, es una verdura que usamos para guisos, sancocho y eso, tengo cebolla morada, un trozo, media cebolla morada grande, dos ajos, dos granos de ajo, dos dientes de ajo, perdón, y tengo miel y exprimí un limón amarillo. ¿Para qué es esto? Esto es para expulsar la flema. Lo voy a licuar. Lo voy a licuar. Esto es para expulsar la flema, la vas a expulsar, ¿verdad?, cuando vayas al baño a hacer número dos, o lo vas a expulsar cuando vayas al baño, ¿verdad?, a hacer caca, o lo vas a expulsar cuando tosas. Esto es muy, 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 es demasiado de bueno. Tienes la flema cuando tú toses y quieres que escupíla, no te la trajes, porque tienes que limpiar los pulmones y la dejas licuar ahí un rato bastante largo. Tienes la flema cuando te la trajes, y yo la puedo dejar, Nico, porque este blender no... no se calienta. Tienes la flema cuando te la trajes. De todas maneras, yo la voy a dejar así como está. Ustedes pueden ver cómo salió. Aquellos que deseen colarla, la podrían colar, no hay ningún problema con esto. Pero la hija mía y yo, Glenda, y yo nos la tomamos así. Ustedes ven cómo quedan. No se ven los pedazos de cebolla ni de nada. Ustedes no se imaginan, ya nosotros nos tomamos un pote. Mira, Glenda, ni que la hubiese metido, mira. Completito salió el pote. Miren. Ahora mismo, yo me voy a servir una poca. Tiene miel, limón, cebolla, chayote. Sí, me voy a tomar. A ver, María Glenda. Qué cosa rica, Glenda. Glenda, de verdad. Esto, sabe mi gente, delicioso. Hagan caso, miren. Cuídense mucho. Simplemente lo hice así porque estoy todavía en bata de dormir. Me encuentro bastante atacada, ¿verdad? Por este catarro tan fuerte que me ha dado. Pero nada, haciendo mis quehaceres poquito a poco y haciendo mis remedios caseros, mi gente, porque no hay nada mejor que tus remedios caseros. Dios les bendiga. Dios les guarde. Y hasta aquí con el remedio de Anita. Para expulsar la flema. Dios te bendiga.